Que comience el combate Así se vivieron las eliminatorias del primer torneo de Mortal Kombat en México Llevado a cabo gracias a nuestros queridos amigos de Megacable ¿Quieres saber lo que sucedió? Más de un mes de espera Muchísimos jugadores registrados Un montón de expectativas sobre quién sería el primer ganador del juego de combate Más querido de los fans HBO Max, Megacable y Warner Play Latino Llevaron el combate a otro nivel Y es que esta vez el famosísimo Cobró más vida que nunca Durante el primer día de eliminatorias Pudimos darnos cuenta que los enfrentamientos serían más complejos Que una partida cualquiera en casa o con amigos Guardia de Light the Peak Y Light the Peak bloqueando, bloqueando por su vida Bloqueando por su vida pero está en la esquina Hermano te estás ahogando, te estás robando otra vez la pelea Busca ahí el teléfono y no lo termina por conseguir Y los bastonados a la... No, no, el aire pique odio Esta vez se enfrentaron cara a cara a los Masters de Masters Los que entrenan 24-7 Y aquellos que heredaron la habilidad de los mismísimos dioses del combate Los encargados de llevarnos durante dos emocionantes días de eliminación Fueron los grandiosos Chopazo y Chef Dos expertos en el combate y que sin duda Nos hicieron vibrar con esas narraciones tan precisas de lo que vivimos Y si quieres disfrutar del primer día de eliminatorias completito de inicio a fin Con estas mágicas narraciones En el link de la descripción puedes encontrar el video completo Buscaba la entrada, no la termina por conseguir Pero esta patada media sí que termina por conectar Y otra vez los cachazos Coman grave y ven a más Se le están quemando las piernas Se le están quemando las rodillas a Collector Esto fue un daño masivo y otra vez me vi Veamos un poco de los enfrentamientos que vivimos en la jornada número uno del torneo Que Megacable trajo hasta nuestras pantallas El primer día nos dejó con la boca abierta al presenciar esos enfrentamientos épicos Pero el segundo día no se quedó atrás Y superó las emociones de la jornada uno Recuerda que en la descripción podrás encontrar el link de los videos de las dos jornadas Para que puedas revivir cada momento Disfrutes de las narraciones completas Y si quieres hasta puedes copiar algunos combos que te servirán para derrotar a tus enemigos en futuras ocasiones Buscaba el salto neutral, termina por comer, pero no hay pick up Ya tiene toda la ventaja Gumi Está en peligro Maydi Está en peligro Maydi Pero todavía tiene el fatal blow activo Todavía tiene el fatal blow activo Son tres balas el rifle de Gumi Pueden poner el ácido reptile para buscar el chipeo Ahí está Y el rifle por abajo se termina llevando las esperanzas de Maydi GG's de esta jugadora Qué gran ser nos acaba de dar Así se vivió el camino a la gran final presencial en Guadalajara Enfrentamientos épicos Remontadas totalmente inesperadas Los combos más difíciles del juego Y un sinfín de emociones durante todos los combates Gracias a Megacable, HBO Max y Warner Play Latino Por dejarnos conocer a los mejores jugadores de Mortal Kombat 11 En los comentarios cuéntanos si fuiste alguno de los afortunados en pasar a la gran final O uno de los espectadores que nos acompañó durante esos dos increíbles días de eliminatorias Que siga el combate y nos vemos en el próximo torneo LUCAS LUCAS Muchas gracias poriós Gracias.